¡A humoristas! ¡Recibimos con un fuerte aplauso! ¡Aquí están... ¡Tribudis! Bueno, tal vez que no somos Tribudis. Primero que nada, queremos agradecer a la diputada por la invitación. Hoy es hoy, la vida sucede aquí. Hoy, no voy a esperar nada porque siempre todo se va a llorar hoy. Hoy, esa manía de presente va hoy. Porque hoy llegó lo que esperaba. Hoy, la vida sucede aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 amables, chicos y chicas gracias, gracias, gracias